¿Qué es el personaje ético y moral? Sin embargo, se puede decir que él se rige en su propia ética y moral. Una persona y moral es aquella que presenta rasgos de arrepentimiento, angustia o agobia ante algún hecho cometido. Raskolnikov presenta esto de una manera muy extraña, ya que se muestra arrepentido de no haber cometido el asesinato de una manera exitosa. Además, no fue capaz de hacer nada con el motivo robado ni de siquiera verlo. Raskolnikov se esconde de la policía para que no lo metan en la cárcel, pero nunca se muestra arrepentido ante el asesinato. Entonces podemos decir que el personaje principal es una persona de moral, ya que se preocupa solo por su persona. Se puede decir que el personaje principal, Raskolnikov, cometió homicidio calificado en ambos casos. El primer caso, que fue el asesinato de la usurera, fue por lucro, ya que Raskolnikov iba a robarle a la usurera y también a matarla para que dejara de cometer tantas injusticias con la sociedad. El segundo caso, que es el asesinato de Isabel, también se considera homicidio calificado, ya que fue para ocultar otro delito. Como sabemos, Isabel entró en la escena del crimen al momento que Raskolnikov recién había matado a la usurera. Por ocultar la verdad, Raskolnikov decide matar a Isabel, quien no era la única que había visto en realidad lo que había sucedido. Teniendo todas las pruebas, podemos llevar a la conclusión de que Raskolnikov es culpable del asesinato de la usurera e Isabel. Raskolnikov será condenado por haber sido ocultado, dándole 30 años de pena privativa de sinugratado. Sin embargo, de acuerdo al análisis psicológico realizado al principio de nuestra presentación, se llegó a la conclusión de que Raskolnikov sufría algún tipo de desorden psicológico, como esquizofrenia o algún otro. De acuerdo a nuestro código penal peruano, Raskolnikov quedaría absoluta o toda la pena si es que sufriese de algún desorden mental y se quede enviado a un hospital mental inmediatamente.